Hola a todos, buenos días, bienvenidos a mi visión del mercado americano, hoy martes día 11 de junio del año 2024. Bien, arrancamos como hacemos cada día, con los gráficos en diario, cada vela una sesión, gráficos SP500, Standard & Poor's, cierre máximos históricos. Tuvimos aquí un cierre, acordaros, ahí lo tenemos el pasado día 5, en los 5354.03 y si os fijáis, en la sesión de ayer, cierre en los 5360.79, supera el cierre del pasado día 5. En cuanto a la media de 100 sesiones, pasaría actualmente por los 5.119.78 en el contado del SP500 y pendiente, si os fijáis, alcista, fijaros como va subiendo y de momento de color azul. Pasa exactamente lo mismo, vamos a mirarlo en el contado del Nasdaq, ahí lo tenemos, cierre también en máximos, supera, si os fijáis, el cierre del pasado día 5. Y también la media de 100 sesiones simple en pendiente, así está subiendo y pasaría ahora mismo por los 17.999.2 y cierre del contado del Nasdaq en los 19.074.7. Vamos a mirar manos fuertes, comenzamos con SPY, ETF referenciado al SP500, no tenemos, fijaros, señal de entrada de manos fuertes, no nos aparece el círculo de color verde. Y tampoco tenemos señal en nuestro sistema de sobreventa, actualmente tenemos el 14.60% de todas las acciones del SP500, 503 acciones en una situación de sobreventa. ¿Qué entendemos como situación de sobreventa? Lo tenéis aquí en la leyenda, a la izquierda, RSI de dos periodos cruzado por debajo del nivel 20. Vamos a mirar QQQ, ETF referenciado al Nasdaq, tampoco tenemos, fijaros, entradas en manos fuertes, no tenemos el círculo de color verde. Y tampoco tenemos entrada, al igual que SPY, en sistema de sobreventa. Nos volvemos al contado, SP500. Bien, encuesta de sentimiento, intención, sentimiento alcista, 39% pasa al 39% y sentimiento bajista pasa del 26.70, aumenta al 32%. Indicador también de sentimiento fir and grit de la CNN, estamos en una situación neutral en 47, hemos pasado de 45 a 47. Vamos a mirar el VIX, la volatilidad diaria, bueno, estamos en niveles bajos, fijaros, 12.74, nivel zona de confort, lo vamos a alargar. A ver, ahí lo tenemos, venga. Zona de confort, digo, niveles 13.12, estamos en 12.74. La volatilidad es la ideal para seguir subiendo de forma lenta y controlada. Y nos vamos al momento de mercado, momento del señor Stan Westen. En positivo, Wall Street, que es la suma, como sabemos, del Nasdaq, del mercado Nasdaq y del mercado NICE, baja, fijaros, el indicador, pero de momento permanece por encima del nivel 0, en 17.13. Nasdaq mal, menos 86.57 y el momento del NICE en positivo 103.69, también como vemos bajando. Bien, vamos a mirar el indicador de nuevos máximos y mínimos, mal, fijaros, ha acumulado neutral, ha perdido la tendencia alcista. Y fijaros, digo mal, porque en la sesión de ayer 234 valores de Wall Street, la suma del Nasdaq más el NICE, hace nuevos mínimos de 52 semanas, mínimos anuales, frente a 174 la línea verde máximos. Esto de aquí no es lo ideal, la línea verde tiene que tirar hacia arriba y la línea roja hacia abajo. Y como vemos, no es lo que está ahora mismo pasando. Vamos a mirar líneas de ascenso y descenso. Continuamos, fijaros, con la divergencia en la línea de ascenso y descenso. Fijaros incluso en la sesión de ayer lunes, que el mercado sube y la línea de no, se queda abajo. Incluso también pasa exactamente, fijaros lo mismo, con la línea azul del Nasdaq. Esto no es bueno, de momento tenemos una divergencia bajista. Esta divergencia, como vengo anunciando en los últimos vídeos, si se prolonga en el tiempo, puede conllevar caídas en renta variable. Por así decirlo, no está correcta la amplitud del mercado, la salud del mercado. Está subiendo el mercado, no con la mayoría de valores subiendo. Y vamos a mirar cada línea de ascenso y descenso con su media de 200 sesiones exponencial. Comenzamos con la línea de del Nasdaq, unas 3.019 empresas. Fijaros la divergencia. De momento, el indicador por encima de su media exponencial de 200 sesiones. No ha sido el Nasdaq, fijaros, por debajo. El Amex también, por debajo de la media. Y la línea total, la suma del NICE más Nasdaq más Amex, unas 8.175 empresas. De momento, permanece por encima de su media exponencial de 200 sesiones. Pero fijaros que tenemos en todas las líneas de ascenso y descenso las divergencias. Bien, y nos vamos a mirar a denormalizado. Estamos dentro de un tercer impulso atista. Arrancó aquí el pasado día 19 de abril. El nivel importante a no perder, acordaros, el mínimo de la sesión del día 19 de abril. Que son los 4.953.56. No tenemos que perder este nivel bajo ningún concepto. Y estamos ahora mismo, fijaros, cómo van corrigiendo las líneas AD normalizadas. La del Nasdaq lo comentábamos en el último vídeo por debajo, fijaros, en 13.20 del nivel 20. Y se aproxima al nivel 50 la línea AD normalizada negra del NICE en 51.24. En cuanto a oscilador Maliland, abajo de todo en rojo, no tenemos esa divergencia atista. Acordaros que la tuvimos aquí. Fijaros que la tuvimos aquí, claramente. Los mínimos suben del indicador y precio baja. Y de momento no está pasando esto. En definitiva, puntos importantes a considerar. Este nivel de mínimos que no se pierda. Ahora mismo la amplitud del mercado, pese a las subidas del mercado, no está acompañando. Eso o cambia o va a traer, bajo mi punto de vista, consecuencias. Y es imprescindible que la línea roja del NICE supere, tire hacia arriba y supere este máximo de aquí. Si no estaríamos hablando de techo de mercado y prolongado en el tiempo, si o si, esto va a traer serios, serios, muy probablemente serios problemas. Y venga, lo vamos a dejar aquí. Antes vamos a mirar, nos vamos, digo, nos vamos a Twitter de Bolsa General y comentar que este mes de junio en nuestro sistema top 5 de acciones, opera muy poquito, acordaros, solamente hay que mirar, revisar el sistema una vez al mes, estamos ahora mismo ganando un 4.90% en este mes de junio y acumulamos un 32.90%. Lo podéis ver aquí ampliado, el 4.90% y el 32.90%. Desde en Backtest, nosotros dentro del servicio del centro de traders, que es desde donde estamos realizando el seguimiento de este sistema, tenemos ampliado el Backtest desde el año 2000 y como vemos en esta captura, desde el año 2008, el sistema ha sido capaz de ganar un 34.81% desde el año 2008. Están contadas las comisiones de operativa, que son pocas porque el sistema opera muy poquito, pero no están contados los dividendos. También os digo que son activos que suelen pagar dividendos muy bajos, por lo cual prácticamente no va a cambiar o va a cambiar muy poquito la rentabilidad. 32.90% en este año 2024 y el año pasado también lo hizo bastante bien, como vemos con un 85.60%. Y bien, ahora sí lo vamos a dejar aquí. Nos vamos a la nota importante, el disclaimer de bolsa general, que viene a decirnos, a informarnos que no somos ni asesores ni gestores, somos formadores. 5 puntos y todo el contenido que hemos visto en este vídeo no es, como sabéis, ninguna recomendación de inversión. Lo tenéis aquí abajo en rojo, bolsa general, no ofrece ningún tipo de asesoramiento financiero, ¿de acuerdo? No somos ni asesores ni gestores, repito, somos formadores. Y bien, lo vamos a dejar aquí, si os parece bien. Vamos a ver si la amplitud tira hacia arriba, de momento ya vemos que no. Comparte el vídeo si te ha gustado, déjame muchos likes, también déjame comentarios y nos seguimos mañana miércoles. Venga, que terminéis de pasar un buen martes. Adiós, chao, gracias.